Primero agradecido con Dios y segundo con los profes por la oportunidad que me dan y nada, en los entrenamientos tratar de dar el 100% un poco más para ser considerado y me siento muy contento por eso. La verdad que desde el momento que me dijeron que iba a jugar me sentí muy feliz primero agradecí a Dios y bueno, traté de dar el 100% en el partido traté de dar lo mejor de mí como en cada entrenamiento. Bueno, el 2018 a finales yo jugaba en la división de menores de San Martín y los profes Manza, Luis y Hernán, vinieron a mi casa a hablar conmigo, con mis padres a invitarme a formar parte de la reserva del siguiente año que fue el 2019 y bueno, nos pareció una gran oportunidad, así que accedimos a eso y todo el año pasado estuve en la reserva. Sí, bueno, yo le prometo a la hinchada que cada partido que juegue, sean 10, 20 minutos o lo que me ponga el profe, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Si bien es cierto, aún no puedo convertir, pero estoy trabajando para eso y nada, siempre estar agradecido con Dios y con los profes por la oportunidad que me dan. Que nos sigan apoyando de sus casas, que sigan alentando y que nosotros en el campo vamos a matar por la rosada. ¡Vamos, Luis! Gracias. 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 Gracias.